La violencia aquí es rara porque es una sola colonia pero hay muchos sectores que la dividen con pandillas y eso hace que todas las pandillas se peleen y haya violencia, muerte, tiroteos y drogas. Mi motivo fue entrar fue que por mis problemas en la casa me sentía solo o que nadie me quería. Ya me comencé a irme con mis compañeros para otros lugares, ir a fiestas, fumar marihuana. A veces inhalábamos cocaína, me sentía que tenía gente alrededor que me quería, me sentía a alguien importante. Si hubiera entrado con proponte no estuviera ni vivo o fuera un asesino, matara a demás gente. El centro de alcance lo conocí a través de un amigo mío. Pensaba algo así que era algo como para irse a distraer y hacía que me enviara aquellos problemas por un momento. Hacía cosas dinámicas, diversión, jugar fútbol y platicar con mis amigos. Mi consejera Sabina me ha aconsejado, aprendí a mejorar mi rutina, a ser alguien mejor, pensar por mí, por mi familia. Bien, pero no está segura tampoco. Ya no hay más gritos en la casa, una casa en paz. Ahora estudio en un colegio. Y se ve, son diferentes los de antes. Tenemos sueños, metas que queremos alcanzar. Me siento mucho mejor con mí mismo, ya que antes pensaba que era algo no importante. Bien, sería un ejemplo de metas paralelas. Yo ahora sé que soy inteligente. Los sueños son que seguir estudiando y poderme graduarte de ingeniero automotriz. Siempre hay obstáculos, pero nunca miras a obstáculos que siempre están a rendir, ¿no? Y siempre ver para adelante, no ver para atrás. Gracias por ver el video.